¿Por qué insulta el movimiento? Yo soy 132. Mira, en primera, no soy cualquier persona. Soy una persona ciudadana que pagó todos sus impuestos. Tengo 75 años y no le tengo miedo a ningún pendejo con ustedes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo han hecho querer tener el poder. ¿Nosotros quiénes? Ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? Anda siguiendo del lenguado. ¿A quién ando siguiendo? A López Obrador. ¿A López Obrador? Sí, López Obrador. Yo soy 132, no es seguidor de López Obrador. Somos totalmente apartidistas. No, no me vengas con cuento. ¿Sabes por qué? Porque aquí en el movimiento de ustedes está López Obrador y su mujer, que está mejor preparada que López Obrador. Más sin embargo, ustedes están de pendejos siguiendo una ruta. ¿Y por qué si nosotros estamos mejor preparados, usted nos está insultando? Que no es la adecuada. Cállate, cállate, cállate. No, déjame, exprese, exprese. Cállate. Porque no... ¿Usted a qué partido le va? A ninguno. ¿A ninguno? A ninguno. Entonces, ¿qué exige usted? Me gusta, me gusta oír y leer, y leer entre líneas. Eso es lo que ustedes deben de aprender, a saber defender la ciudad, la nación en la que hemos vivido. ¿Y por qué? Porque todos, todos hemos agachado la cabeza porque Juan Pedro Manuel siempre se llena la bolsa de dinero. Agachado la cabeza, aquí estamos demostrando que no lo estamos haciendo. No, porque te pagan. No, señor. Porque te pagan, sí. Porque te pagan el movimiento, no creas que está aquí. Y creen que la gente no se da cuenta, pero sí se debe de dar cuenta. ¿Señora, usted sabe cómo nos llamó la hija de Peña Nieto a usted, a toda la sociedad? No, mi hija. ¿Cómo usted acaba de llamar a usted? No, no sabe. Nos llamó Prole, nos llamó... Ella vive en su mundo mágico. ¿Usted sabe cómo? Mira, el hijo de López Obrador trae zapatos que nosotros, ni tú, ni yo, hemos podido ganar. Señora, que haya una democracia, exigir eso. Nosotros no somos, no somos de ningún partido. Estamos exigiendo total y plena democracia. Si a mí me pagaran, ¿creen que andaría yo con estos tenis? No, ahorita, ahorita. Nada más da la vuelta de dos, tres años. Gracias, señora. Dos, tres años. Yo no creo, yo no los creo muy valientes. No, 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 no. Yo respeto a los niños, yo respeto a los niños. Señora, usted tiene que ir a la vida de la transición social. No, 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 mi vida, no. Yo creo que la señora tiene su derecho de expresarnos. Sí, sí, todos tenemos nuestro derecho de expresarnos. A mí no me da vergüenza, no me da vergüenza. ¿Y sabes qué? Porque yo he leído y he aprendido. No tengo preparación intelectual porque desgraciadamente mis padres eran muy pobres. Y todo el tiempo me he ganado el dinero, con el suplor de mi frente, como trabajadora doméstica. Y siempre he salido adelante. Entonces, ¿por qué si estamos tan pobres y estamos gobernados ahorita por el PRI? Y tengo 75 años de estar trabajando y trabajando, luchando por el pan nuestro. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Ustedes todavía apenas están en pañales. Sí, están en pañales porque de política no saben absolutamente nada. Señora, todo nuestro movimiento está basado sobre las leyes. No, mi vida. Las leyes se las pasan por el arco del triunfo. Bueno, ¿y qué hacemos, señora? Seguir de mitoteros, como siempre. Gracias.